Es que ricasco, Presidenta Anderea, Lendakari, Sailburuok, Legilcharkideok, Egunon Gustioi. Hoy debatimos en este pleno, en el debate final, la modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi, que data del año 93. Si nuestro grupo tenía dudas al comienzo de este proceso sobre si esta ley sería mejor o peor, ahora mismo tenemos una certeza final, y es que esta ley va a ser peor que la que teníamos. Va a ser mejor para las grandes cooperativas, pero va a ser peor para el movimiento cooperativo en general, y sobre todo para los valores cooperativos. Aita, arizmen diarrietak sustatu situen valoreak, gaur, kolokan, gratu dira. Elkartasuna, elkarre lana, erantzuikizuna, berdintasuna, democracia. Arizmen diarrietaren ametsa, urruna godago, eta berak sustatutako valoreak, indarra galdu dute legi honetan. Eta benetan, zentitzen dugu gure taletik. Horain arte, kooperatibak geure enpresa burua, geure enpresa eredutsat hartu dugu lako, eta ez guk bakarrik, guztiok hartu dugu hemen Euskadi. Maña, urreantzean, salantzak eukiko ditugu eta adi egom beharko gara. Hace dos años, en un debate sobre el cooperativismo, dije que, desde el punto de vista económico y social, las principales aportaciones del movimiento cooperativo se resumían en la palabra estabilidad. Estabilidad en el empleo, estabilidad en los salarios, y estabilidad en el arraigo de los centros de decisión. Hoy, entre otros, gracias, por ejemplo, al artículo 103 que va a aprobar esta ley, esa estabilidad, sobre todo en el empleo y en los salarios, queda más que tocada. No solamente se eleva el porcentaje de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena del 25 al 30%, sino que se establecen una serie de exenciones que son todo un coladero para que, en la práctica, este porcentaje sea el que cada cooperativa quiera. Se eximen a los trabajadores y trabajadoras que estén aportando o realizando servicios para la Administración, como siendo cliente la cooperativa. En aquellos casos en los que la cooperativa actúe como empresa de trabajo temporal. En aquellos casos en los que existan trabajadores y trabajadoras subrogados, y sobre todo, y esto me parece lo más grave, en aquellos casos donde exista una negativa explícita de trabajadores y trabajadoras a ser cooperativistas cuando entren a formar parte de la cooperativa. Es decir, se abre de par en par la vía al prestamismo y a las falsas cooperativas, que es uno de los objetivos que tenía nuestro grupo cuando hizo frente a este proyecto de ley, evitar las falsas cooperativas. Pero, además, este artículo 103 tiene otro efecto perverso que no puedo evitar decir aquí, y es que el reparto de los resultados de la cooperativa establecerán que a los no cooperativistas como mínimo se les dará un 25% de los resultados que obtengan los socios y socias, que en la práctica será un máximo. Así pues, con unos salarios bajos y unos resultados altos, lo que tendremos es la consagración del principio de a igual trabajo, distinto salario. Y esto no es avanzar. Pero, además, dije en aquel debate sobre cooperativismo que la principal ventaja que tenían las cooperativas para la sociedad era que permitían aunar la rentabilidad económica con la rentabilidad social. No tengo ninguna duda de que esta ley permitirá que esa rentabilidad económica se mantenga, pero no así, permítanme decirlo, la rentabilidad social. Porque el progreso social de un país se basa en reducir la desigualdad, tanto la social como la individual. Y este proyecto de ley que hoy aprobamos no incide en reducir esa desigualdad. Me llama la atención haber escuchado a la consejera decir que tiene múltiples avances en cuanto a perspectiva de género. Cuanto nos costó, nos costó que se admitiera una sola de las recomendaciones del informe de Macunde que se habían hecho. Hasta 70 enmiendas terminológicas tuvimos que cambiar. Ha sido imposible establecer órganos paritarios. Ni siquiera se ha admitido el papel que tienen las cooperativas, como el resto de empresas, en la conciliación de la vida laboral y familiar. Y ha costado enormemente que se admita la consideración de que las cooperativas sean un ámbito libre de delitos sexuales y de violencias machistas. Aunque al final tengo que reconocer que lo hemos conseguido. No solamente no se han tenido en cuenta los informes de Macunde, tampoco los del Consejo Económico y Social, que en el caso de los trabajadores y trabajadoras con diversidad funcional, a los que, por cierto, el proyecto de ley mencionaba como deficientes físicos, psíquicos y sensoriales, no van a contar entre la cuenta de trabajadores por cuenta ajena. Por lo cual, en la práctica, nunca van a poder acceder posiblemente a la condición de socios y socias. Y eso hace, como decía el informe de CES, que se ponga en cuestión la inserción social de este colectivo en términos de igualdad. Legeberriak, baliogarria litzateker desberdintasunari aurre egiteko, baina horren ordez desberdintasuna zinkatuko du eta sustatuko du, bai kooperatiben barruan, bai kooperatiben kampoan. Barruan, langile kontratatuen artean, kide izateko itxaropena dagoen bitartean, sindikaturik ez, protestarik ez, gatazkarik ez, empresa batxorderik ez, eta kampoan, eta auda garantzi zuena eta larriena, gizartean, esartzen ari gara biadurako, gizartea. Batesere, kooperatibak, errotxe, andiena, duten, herrietan eta eskualdeetan. Para nuestro grupo, para el Carrekin Podemos, hubiera sido más fácil mirar hoy para otro lado. Hubiera sido más fácil seguir la corriente. Hubiera sido más fácil no reparar en las consecuencias de desigualdad. y en el potencial de discriminación que contiene esta ley en su articulado. Admitimos que es necesario consolidar nuestras cooperativas. Admitimos que estamos en un entorno global incierto y cambiante, no solo en lo económico y financiero, también en lo social y lo ambiental. Y admitimos que lo que piden las grandes cooperativas es más flexibilidad y más competitividad para trabajar en los mercados globalizados capitalistas. Pero tengo que decir que en una cooperativa, cuando la desigualdad y la precariedad entran por la puerta, el futuro sale por la ventana. Y a día de hoy, a día de hoy, las cooperativas con esta ley no tienen más futuro. Porque, entre otras cosas, los mecanismos de futuro que hoy se establecen en términos económicos, en términos empresariales, no tienen ningún reflejo en el articulado de esta ley. No se habla en ningún momento de excelencia, de calidad, de valor añadido, de innovación, de sostenibilidad ambiental, de gestión del conocimiento y ni siquiera del modelo inclusivo participativo que el propio movimiento cooperativista ha estado proponiendo en los últimos años. Esta ley, la única clave de futuro que establece es tener un colchón, es tener una masa laboral con menos derechos y menos salario para que en tiempos de crisis podamos soltar ese lastre y que no se hunda la nave, aunque por el camino se puedan ahogar algunos. Pero con ello, tengo que decirlo, aquí, alto y claro, se está ahogando la esencia del cooperativismo, que es la solidaridad de los trabajadores y las trabajadores. Abaitseko ponente de sala eta nere eta learen baimenarekin, hausnarketa pertsonal bat egin nahi dut. Nire gustatuko litzaidake pentsatzea oker nagoela eta gaur hemen aipatu dudan diagnostikoa ez dela gauzatuko. Horrela balitz nere erantzukizuna hartuko nuke guztoko, baina era berean, era berean, esan behar dut eta eskatu behar diet gainontseko, talde politikoei, batez ere baietz boskatuko dutenei, bere erantzukizuna boto horrekin. Puedo estar equivocado o no, pero la realidad es que el cooperativismo, pese a esta ley, seguirá vivo. Estará vivo mientras hay una persona que recoja el testigo de Arizmendi Arrieta y estará vivo mientras la solidaridad y el deseo de igualdad social sigan en las personas, aunque no lo estén en esta ley. Eskerrikasco. Gerrikasco, bezerra jauna, EH Bilutaldearen ordezkaria, oartan direa, zurea daitza. Hala, que xo, jaguna ongustia hoya. Ni a reflexión...